Las oficinas de Profeco son 36 en todo México, están abiertas de nueve de la mañana a diez de la noche, es un horario extraordinario, para dar atención y servicio a todas las mexicanas, a todos los mexicanos. También comentarles que son mil 300 funcionarios de Profeco que van a estar atentos a lo largo del Buen Fin, 147 módulos que tenemos instalados en los lugares donde más hay comercio. Y adicionar a ello tengo 323 brigadas, de dos funcionarios cada brigada, que estarán caminando por las zonas comerciales de las principales ciudades de nuestro país. No queremos que la gente tenga que ir a la oficina a presentar una queja, lo primero que no queremos es que no haya quejas, pero si las hubiera no queremos que vayan a las oficinas, que ahí mismo encuentren a un funcionario de Profeco que les ayude a conciliar, eso es lo más importante, conciliar entre proveedor y consumidor.